Y ya lo habíamos anunciado antes de la pausa, Las Lomitudes del Suelo es una obra multifacética que integra a artistas, sobre todo de la danza, de diferentes nacionalidades. Se estrenará este jueves en México y nosotros tenemos la posibilidad de hablar con dos de sus protagonistas. Lucía, Belén y Diego nos acompañan justamente desde México. Bienvenidos a Latidos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Gracias por el espacio. Bueno, ¿todo bien por acá en el hemisferio norte? Hablando desde acá y preparándonos ya para presentar la obra este jueves, que es el estreno. Justamente gracias Lucía, Diego, por este contacto desde México. Sabemos que ya se están preparando. Antes habíamos hablado con la directora de la agrupación y también con la coreógrafa, pero quisiera saber detalles de por qué esta es una obra multifacética. ¿Nos pudieran ampliar? Es Longitudes del Suelo, en vez de Silencio, Suelo. Sí, es una propuesta que empieza investigando el movimiento a partir de la temática que se va a abordar, que implica también dos elencos, uno que estaba acá en México y nosotros que estábamos allá en Buenos Aires. El encuentro sucedió hace dos semanas, porque vinimos un mes antes de la presentación. Y bueno, ahora ya estamos como en lo último, verdaderamente en lo último porque el jueves presentamos, pero bueno, poniendo mucho el cuerpo en escena, sí, hay mucha potencia, hay mucho movimiento, hay mucha investigación de objetos también, que bueno, no quisiera contar todo tampoco porque sería interesante que se vea mejor en la puesta en escena, ¿no? Muchísimas gracias, Lucía, por estos adelantos que traías de las longitudes, pero me gustaría que también Diego nos explicara cómo ha sido todo este proceso de montaje de la pieza. Sabemos que la pieza se escribe desde Argentina, se monta en México vía Zoom, luego los ensayos también fueron vía digital. Entonces, si nos cuentan ya cómo ha sido todo este encuentro para llevar a escena las longitudes del suelo. Ok, sí, bueno, cuando nosotros en la obra tenemos un dúo con Lu, abordando una temática así un poco con el tema del género, de la violencia de género, pero como nosotros estábamos en Argentina, nosotros podíamos trabajar con la directora, con Tania, podíamos trabajarlo desde allá, digamos. Entonces, pautamos ensayos por semana y nos juntábamos a ensayar y también me gustábamos todo el tiempo comunicados por teléfono, pero nosotros nos juntábamos para poder hacer la pieza, o sea que nosotros la tuvimos en presencia ella y ella a su vez tenía ensayo otros días a la semana con el elenco de México, todo por vía Zoom, también haciendo un trío que trabaja con objetos, con una tela que no se separan entre ellas y bueno, y hacen todo ahí una serie de secuencias de movimiento y de creación artística que fue dirigiendo Tania desde Argentina, ¿no? Una vez que ya nosotros habíamos ensayado en Argentina y que ya estaba todo montado más o menos lo que íbamos a hacer y a mostrar, se ensambló todo cuando llegamos a México. Pautamos ensayos, nos juntamos con las bailarinas de acá de México, hicimos una reunión en la casa de Tania, donde bueno, también nos dimos la bienvenida, nos conocimos, nos pudimos ver las caras, digamos, a través de persona a persona, porque antes era por Zoom nada más. Y bueno, después de pautar los ensayos, nos juntamos entre todos a ensayar y hacer que la propuesta empiece a tomar el camino que Tania deseaba, ¿no? Porque Tania también está en escena, entonces bueno, también dirigir y estar en escena es potente y bueno, se necesitaba tiempo, así que bueno, ayer fue el último ensayo, por ejemplo, que tuvimos general, ensayamos en el CENAR, que es donde vamos a presentar la obra y fue bastante lindo, así que fue como darle un cierre también a todo este encuentro con ellas y bueno, esto, ¿no? De terminar de cerrar la obra para poder mostrarla, digamos. Ya adelantaba Diego, que era una compañía que se fusiona con múltiples nacionalidades, hay bolivianos, argentinos, mexicanos, que es lo que llevará a escena las longitudes del suelo. ¿Cuánto aporta esto entonces a la compañía de ser de diferentes lugares del mundo? Sí, desde mi punto de vista es enriquecedor ver cuerpos que tienen diferentes disciplinas que están bailando, que estamos bailando en un mismo lugar, ¿no? Como juntarnos entre todos y poder mostrarnos cada uno desde su lenguaje Sí, es un reto, pero es enriquecedor porque al mismo tiempo que, si bien ya tenemos algo que vamos a presentar, aprendemos de los demás y vemos los otros cuerpos en acción, lo cual a mí como artista me suma un montón porque toda esa información la voy a absorber y la voy a llevar también cuando me toque armar lo que me toque armar a mí. Sí, y también cuando empezás a conocer también como esto de otras culturas, salir del país, ¿no? Como uno está acostumbrado a trabajar en lo personal en Argentina y salir afuera también te abre otra mirada a lo artístico y compartir mucho, ¿no? Porque compartís muchas culturas, de repente estás comiendo comidas que nunca comiste, estás recorriendo lugares que no recorriste nunca, ¿no? Como todo nuevo y eso tiene como de verdad una potencia muy hermosa y enriquecedora para llevar a la escena también. Si hablamos de ese lugar me parece re enriquecedor que el arte pueda difundirse y que pueda compartirse en toda Latinoamérica y que eso no sea tan difícil, ¿no? Como lo es hoy, como poder salir y poder conectar con otros artistas fuera de tu país me parece algo que tendría que suceder más seguido, como que siento que tendríamos que tener más posibilidades los artistas escénicos de poder conectar más, ¿no? Como digo, me parece re enriquecedor. Es algo sumamente hermoso y que ojalá que todos puedan tener la posibilidad de hacerlo. Todos los artistas independientes y los bailarines y bailarinas de Latinoamérica puedan recorrerla y conocer otras culturas y otras danzas y otras formas de crear arte y bueno, nada, todo eso que es re enriquecedor, ¿no? Ojalá que ese pedido, Diego, realmente llegue a todos los oídos pertinentes y pueda ser así que todos los artistas puedan recorrer también la tierra que les vio nacer. Ahora sí, Las Longitudes está a punto de presentarse. Se presenta el jueves en uno de los espacios más importantes de México. ¿Cómo están los nervios entonces a esta altura para ustedes, que son los protagonistas de la pieza? Y es una... es un momento bastante... emocionante porque si bien hay nervios de subir a la escena y bailar, además de que no estoy en mi zona de confort, ¿no? No es un lugar al que siempre voy a venir a bailar. Me parece que es algo increíble porque esto que dice Diego, ¿no? También uno genera contactos estando acá y venir a mostrarme como artista profesional después de haberme formado en Argentina, en Bolivia, es muy emocionante porque estoy confiada de que va a ser increíble y que el elenco también con todos estos encuentros y ensayos ha podido generar eso y se está llevando a cabo de la mejor manera. Así que nada, es muy emocionante. Estoy... estoy re feliz. Es súper emocionante para ella que lo vive desde ese lugar y para nosotros que se nos contagia y bueno, y viviendo y sobreviviendo y transitándolo porque es un mes donde convivimos todos o bueno, Lu, Tania, la familia de Tania y yo en este espacio y desde ese lugar poder potenciar la escena, ¿no? Me parece algo increíble. Entonces, ahora, si ustedes han sido los que han montado la pieza, los que han ensayado y más allá de todas estas alegrías que les deja el montaje, la preparación, la producción de las longitudes del suelo, también me imagino que tengan algunos retos por delante. ¿Cuáles han sido para ustedes, como profesionales de la danza, las principales aventuras? Bueno, la obra como abarca el tema de la violencia hacia la mujer, la violencia de género, porque bueno, sabemos que puede ser a la mujer o al hombre, es un reto el poder traspasar esa energía a la escena porque uno tiene que entrar en ese lugar y prepararse para eso y salir, ¿no? Mostrarlo. Y bueno, para eso también tiene que suceder que entre compañeros de danza y con la directora, que también sería nuestra compañera escénica porque también va a estar, nos comuniquemos de la mejor manera para que cada paso y cada detalle se vean potentes, pero al mismo tiempo que sean, o sea, con una decisión para ir a mostrarlos, ¿no? Me parece que ese ha sido el reto. Personalmente también usar mucho el cuerpo desde el lugar acrobático ha sido un reto porque yo justamente venía formándome para eso. Ahora, último, y que me surgió lo de la obra porque sí, yo estoy en esta propuesta hace tres meses y que empezamos a ensayar tres meses, entonces, ese fue el mayor reto, ¿no? Poder concretar algo sólido en este tiempo que, bueno, como profesionales me parece que para eso nos formamos también, ¿no? Para ir y prepararse con todo. Para mí era un desafío poder encarnar siendo el único varón de la compañía, ¿no? Y mayormente la violencia es hacia la mujer, entonces, mayormente no, es hacia la mujer, entonces ser el único varón y encarnar toda esta situación de la obra que pide que se hable de eso, de esa temática, me pareció súper complejo porque, bueno, porque soy varón y soy cis con privilegios, entonces se me hacía difícil poder entrar a esos lugares. No difícil, pero sí tenía que ser, ¿no? Como, no sé cómo explicarlo, pero con el ejemplo afuera también, ¿no? Como decir, bueno, estoy encarnando un papel que está hablando de una problemática que sucede en un país donde sucede mucho más que en otros países y, bueno, y llevarlo también en la vida misma y eso, este desafío de aprendernos, de conocernos y dejarte dirigir y ser dirigido y ocupar el rol que te toca y desde el amor, desde la paciencia, desde todos esos lugares que son necesarios, para mí es un gran reto todo el tiempo. Afuera de la vida y adentro de las obras, ¿no? Es como, creo que ahí estaba el desafío mayor para mí y que sigue estando, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, muchísimas gracias, chicos. Yo les agradezco este contacto. Sé que están en México, que están en medio de los preparativos, que ya la propuesta se va a presentar en pocas horas, pudiéramos decir, porque será el jueves y que además se va a transmitir por las plataformas digitales. Entonces, ojalá que también llegue a plazas de Bolivia, a plazas de Argentina, para que también sus protagonistas puedan ser parte de la tierra que los vio crecer y que los formó como profesionales. Yo les agradezco entonces este contacto. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y bueno, también agradecer a mi país que está ahí presente y que espero que pueda ser partícipe de la obra, porque bueno, estamos llegando a México, ¿no? Es un artista que está llegando acá y obviamente se va a compartir el enlace. Así que, bueno, acá, allá en Bolivia y en Argentina. Así que gracias de corazón. Muchas gracias. Gracias. Y ya usted tenía detalles, las longitudes del suelo. Una propuesta de danza multifacética, además contemporánea, que está llegando hasta México con artistas de Bolivia, Argentina y, por supuesto, el país que los acoge en esta ocasión. Nosotros tendremos detalles en otros programas de esta puesta en escena.